de la Universidad de Guanajuato y también en el mismo tenor de lo que pasa con algunos manejos que no son suficientemente transparentes, en un sondeo relativo a la noticia que aquí publicamos en exclusiva de los sobresueldos o gratificaciones de los que goza prácticamente todo el comité ejecutivo de dirección de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato, líderes sindicales que reciben bonificaciones extraordinarias otorgadas directamente por el rector Luis Felipe Guerrero Agripino. Bueno, pues no hay quien los defienda. Los trabajadores están inconformes con que sus representantes tengan este tipo de relaciones de las que ellos no conocen nada, donde reciben beneficios económicos del patrón. Algunas de las opiniones recabadas, muchos de los entrevistados decidieron que su nombre no se publicara y tienen derecho a ello, pero algunos valientemente dijeron que podían identificarse y decir lo que piensan. Uno de ellos fue el maestro Daniel Luna de la Facultad de Arquitectura, quien dijo que esta falta de transparencia en las percepciones de dirigentes sindicales no debería de permitirse en una institución universitaria. Escúchalo usted. Por supuesto que se puede pensar mal. Tenemos derecho a pensar mal. Si no me das la información clara, objetiva, yo os puedo echar a volar mi imaginación. El problema es que ese es nuestro problema nacional. Es el problema del país. Y como dicen la universidad, esto no se debería de permitir. No, no. Nosotros tenemos que ser la vanguardia. Si este país requiere tener una democracia más sólida, más congruente, más eficaz, bueno, tenemos problemas nacionales, pero las universidades. La universidad de Guanajuato en su norma fundamental, la ley orgánica, habla de la democracia como una forma de vida, como de un valor fundamental. No se puede hablar de una sociedad democrática, de una comunidad democrática donde no hay información. En la universidad de Guanajuato no puede haber cuentas raras, no puede haber decisiones ocultas. Tiene que ser público. Para empezar, yo sugeriría, señores integrantes del Consejo General Universitario, las sesiones tienen que ser públicas, abiertas, transmitidas por radio, por televisión. Y los consejos universitarios de campus igual. Y los consejos divisionales también. Bueno, surgen nuevos temas en relación con la vida política de la Universidad de Guanajuato. Son tiempos de transparencia, son tiempos de clarificar cosas. Las instituciones están en crisis y bueno, sería que la universidad diera el ejemplo. Otra opinión es la del maestro Jesús López Gómez, también de la Facultad de Arquitectura, quien nos compartió el descontento que sienten él y sus compañeros por lo que está pasando en este tema de la modificación de la estructura de las pensiones universitarias, pero sobre todo de la falta de información con respecto a ese tema. Escuchemos. Horas, sí, horas. Por ejemplo, yo tengo aquí ya 14 años y este, y por sí mismos, el mismo sistema no nos deja que nos den más horas y tenemos que verlo, verlo por uno, por uno mismo, proponer cada semestre que nos den horas, que nos den horas. Incluso aquí el maestro también está en las mismas condiciones de que semestre tras semestre tenemos que pedir que nos den horas. Y ya es muchísimo tiempo, 14 años. Sí, 14 años y apenas con 12 horas de, 12 horas de tiempo parcial, pues como que no, pero pues bueno, a ver, seguiremos, seguiremos en la lucha. Y esto huele como mal, ¿no? De que le suban tanto el salario. Ah, sí, pues como no. Y a nosotros, nosotros como maestros ni siquiera nos suben, pues ni el mínimo, pues apenas, a duras penas alcanzamos el 3%, pues no. Y a ellos el 100%. 300%. Pues sí, ya, ya juntando todo, todo, sí sería el 300%. Y eso es lo que no, no es justo.